Kosami, líderes en soluciones financieras. Tuvimos un mal torneo, la verdad que fue un desastre. Y a lo último, lo seguimos siendo en el último partido, en la última jugada no hacen el gol. Y empatamos a otro partido más local, perdemos más puntos local. Y bueno, ahí están los detalles donde nos llevan a quedar afuera. ¿Qué se dejó de hacer en ese partido? Se intentó, ellos entraron a defender, ellos estuvieron atrás, bien parados. Nosotros intentamos por todos lados también, hay que ser conscientes de eso. Y tenían cinco atrás, más cuatro parados delante de ellos. Es muy difícil, ¿no? Y bueno, se encontró un gol ahí en centro al área, pero después se nos vinieron con todo y no pudimos mantener el 1-0. ¿Y pasa factura, Álvaro, por los goles que se fallan, sobre todo en el segundo tiempo, cuando se crearon más opciones? Claro, claro, porque manteniendo el 1-0 yo tenía la esperanza viva, como lo tuviera hasta el final. Y tenía la posibilidad de patar, entonces se iban a venir, se vinieron con todo y fue lo que pasó. Por no liquidar a nosotros, llevamos a empatar otro partido. ¿Qué queda para Álvaro García en su relación con el equipo de Chela? ¿Todavía hay vigencia de contrato o ya no? Primero que nada, agradecimiento, ¿no? Agradecimiento porque me dio la posibilidad de defender estos colores. La verdad que para mí era una ilusión y muy lindo estar acá. Yo estoy muy contento y la verdad que le tengo que pedir disculpas a la afición, disculpas a los dirigentes, porque la se clasificó y este equipo está obligado a clasificar después de los contratos hasta diciembre y veremos qué pasa. ¿Qué pasará con el futuro? ¿Qué le podemos decir a la afición de Chela? No, la verdad que gracias por el aguante. Hoy temprano vino gente igual y perdón por no poder regalarle un triunfo, el último en casa. ¿Vivanco? No, no. Bueno, al final, ¿qué va a hacer de Vivanco? ¿Se sabe ya algo de si tiene alguna oferta o continúa en el cuadro superchivo? Yo tengo contrato hasta diciembre. Todavía no tengo nada en común, pero ojalá que me pueda quedar. Gonzalo, bueno, se termina la temporada, ¿no? Como hubiesen querido. Sí, la verdad que sí. Hoy le teníamos que haber regalado un triunfo a la gente y no se pudo. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. 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 Gracias.